Música 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 ¡Aquí está caído! 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 Bueno, bueno, ya tenemos también los tres primeros lugares de Raleigh. Vamos, que no es bonita el rey. Oye, vamos a mencionar. Oye, señorita, acérquense. Los que están hasta allá atrás, se van acercando, por favor. Vamos a mencionar al rey. Señorita, los que están hasta allá de las tablas, acérquense, por favor. A ver. Claro. Aonni, por favor. Muy bien, el rey es del segundo básico también, de sección A, es Arundo. Bati tuvo un total de 207 votos y Arundo tuvo un total de 20 votos. Muy bien. Ya sonados rey y reina. Reina y rey. Los ganadores del Raleigh. Vamos a pedirles allá a las alumnas del tercero, por favor, que se acerquen. A las alumnas del tercero. A las alumnas del tercero, por favor, acercarse. Vamos, ya que están las cámaras de... Contratados por esta oportunidad, vamos a pedirle a las alumnas que están en tercero, por favor, acercarse. A las alumnas que están allá en tercero básico, acercarse acá. Bueno, vamos a ver el nombre de los equipos ganadores. No sin antes, vamos a pedirle al señor de las cámaras. De la televisión. Un ánimo. De acá para acá, para enfocar bien a los jóvenes acá, los que van... Como no estaban hace un rato los nervios, ahorita vamos a volver a preguntarles a ustedes, ¿hay ánimo o no? Vamos a ver cómo está ese ánimo. Muy bien. Entonces, vamos a pedirle a ustedes también que se acerquen acá. A todos los alumnas. Vamos. Vamos entonces a las alumnas que están allá atrás, por favor, acérquense. Vamos a hacer... Antes de dar a conocer... Antes de dar a conocer los tres primeros lugares del rally, los ganadores, vamos a volver, ya que están las cámaras acá. Vamos a ver ese ánimo. ¿Cómo están? No se escucha. ¿Cómo están? Una ola, desde allá. Ahora, de aquí por allá, la ola. Eso. Ahora, todo el equipo va a hacer su porra. Sí. Bueno. Vamos entonces con el primer equipo de Los Locos. Bueno, vamos entonces. Ahí están los... Una porra. Cualquiera. Ustedes impéntensela. Pero no te vayas de ahí. Quédense en ese lugar. Quédense en el lugar. Solo pueden ser de acuerdo porque tienen que trabajar como equipo. Únense como equipo. Eso. Ahí están. Como equipo. Ahí están como equipo. Sí. Muy bien. Vamos con el primer... El primer equipo de Los Locos. Hagan el círculo. Hagan el círculo. Ahí está. Muy bien. Vamos, pues. Vamos con la porra de Los Locos. ¡Locos! ¡Locos! ¡Ra, ra, ra! Muy bien. Aplausos para Los Locos. Vamos. ¡No se muevan de ahí! ¡No se muevan de ahí! Vamos con el segundo equipo. ¿Cómo se llama el segundo equipo? ¡Locos! ¿Ah? Los ojitos. Los ojitos bonitos. Ahí están. Los ojitos bonitos. Vamos a escuchar la porra de los ojitos bonitos. Vamos. ¡Qué equipo es el mejor! ¡Ojitos! ¡Qué equipo es el señor! ¡Ojitos! Muy bien. Aplausos para ellos. El tercer equipo. El equipo. El tercer equipo. Los escorpiones. Vamos a escuchar la porra de los escorpiones. ¡A la hito, hito! No se muevan los amantes de su número. ¡A la hito, hito! ¡Hito! ¡Con los escorpiones! ¡Cuida, hito! ¿No se escuchó? Vamos a escucharles otra vez. Me parece que esta porra está bonita. Vamos a ver. Vamos a pedir a la hito que nos marque un poquito. el volumen que queremos escuchar. Vamos. Vamos. Con esa porra de las fieras. ¡Repárense, mi gente! ¡Que espera estar presente! ¡Y con el ingenio siempre! ¡Bravo! Muy bien. Vamos con... El quinto equipo. Las irresistibles. Ahí está el director también apoyándoles. ¡Vamos, pues! ¡Una, dos y tres! ¡Chiqui, te pido a la bing bomba! ¡A la vio, a la voz, a la bing bomba! ¡Irresistibles! 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 ¡Ganada! ¡Ajá! Muy bien. Un aplauso para las irresistibles. Vamos con el sexto equipo. Sexto equipo. Los lobos. Ahí están los lobos. Vamos a ver cómo huyen los lobos. Vamos, ese es el lobo. Vamos, pues. Escuchemos la porra de los lobos. ¡Los! 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 Muy bien. ¡Aplausos! ¡Aplausos entonces! ¡Las estrellas! Vamos a ver cómo están las estrellas. ¡Las estrellas! ¡Vamos! Escuchemos la porra de las estrellas. ¡Vamos! ¡Las gaviotas! ¡Las gaviotas! ¡Las gaviotas! ¡Vamos! ¡Vamos a las gaviotas! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! Solo tres son... Bueno, nuevamente acá, en fila, por favor, porque ese ánimo no se nos va a ir. Desde hoy vamos a tener más ánimo todavía. Después vamos a quitar este sillón. Vamos a pedirle a los colegios que nos quiten ese sillón. Y va a poner música para bailar. Pueden bailar. Así que, un pedito. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Vamos a hacer los saludos porque... Bueno. Escuchen esto. Esto es su última hora. Última hora. Última hora. Va a romper el baile de esta tarde. ¡La reina y el rey! Muy bien. Ahí estamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos los saludos! ¡Vámonos los saludos! ¡Hola! 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 ¡Pau! 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 ¡Ojo yo te quechu! ¡Párate! ¡Ojo yo te quechu! ¡Párate! ¡Hola! 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 ¡Pau! ¡No te oyes! ¡Ojo yo te quechu! ¡Ojo yo te quechu! ¡Hola! ¡Pau! 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 Agarra la mano, agarra el mango, sale el mango, respela el mango, chupa el mango, rechupa el mango, y el cuerpo, y el cuerpo, y el cuerpo, no se ve, y el cuerpo, vamos a parar, y el cuerpo. Bueno, ahí estamos, ahorita vamos a hacer, rompan filas, pero antes vamos a gritar 5 veces, todos, y 9, 5 veces, fuerte, vamos a ver, 1, 2, y 3. ¡Kinés! 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 Muy bien, ahí estamos, aplausos y... ¡Kinés! 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 ¡Aplausos para... La reina. La reina. La reina. La reina. La reina. La reina. Si te mueres, ya te pica el talón también la mola. ¡Ey! 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 ¡No se meta! No hace nada, porque no mueres Un brasilismo para todos los bailadores con esta rola que dice Un, dos, tres, cuatro ¡Eso! ¡Viva el balón! ¡Viva el balón! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso es! ¡Cero! ¡Viva el balón! ¡Ah! ¡Este es una buenísima rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Viva el balón! Primero se acerque se laña Ella hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó ¡Abrázame, solete! ¡Abrázame, solete! ¡Abrázame, solete! ¡Oh! ¡Viva el balón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!